tu palabra nos fortalece meditamos el evangelio según san mateo capítulo 17 versículo del 10 al 13 estamos en el tiempo de adviento donde aguardamos la venida gloriosa de jesús pero es tarea nuestra preparar nuestro corazón para que allí anide jesús por siempre los discípulos preguntan a jesús porque dicen los escribas que el primero que tenía que venir era elías sin duda elías representa una figura importantísima para el antiguo testamento miremos algunas cosas importantes del profeta elías él exhortó al pueblo para que no le diera culto a los baales para sacarlos de ese error lo hizo a través de su predicación pero jezabel lo desterró del territorio el hombre de dios afrontó la sequía de tres años porque el pueblo estaba en total idolatría y algo importante dios siempre está de lado de los buenos de los que hacen misericordia y de aquellos que se acercan a él la sagrada escritura nos revela el reto que el profeta le hizo a los sacerdotes de los baales es decir que ellos aclamaran a dios y si dios les escuchaba desde allí se consumara el sacrificio de un novillo pero ellos hicieron todas estas invocaciones y no fue escuchado cuando le tocó el turno al profeta elías él invocó a dios y el señor hizo el milagro bonito que dios siempre está del lado de aquellas personas que buscamos siempre hacer el bien como ustedes también lo realizan y la misión importante del profeta elías es que él a través de su misión anunció la vida a un pueblo nuevo para que salieran de esa idolatría y darle un tributo muy especial a dios lo que nosotros estamos haciendo en este tiempo de adviento y también en el santo evangelio se nos narra la figura de juan el bautista y él con su testimonio predicó a jesús le bautizó en un bautismo de conversión y logró identificar el cordero de dios por eso aguardemos presurosos la venida del señor haciendo todo aquello que nos ponga en sintonía en este tiempo de adviento oración a nuestra señora la mujer de adviento benedicto decimos esto nos aconseja dejémonos guiar por maría para que el dios que viene no nos encuentre cerrados o distraídos sino que pueda en cada uno de nosotros extender un poco su reino de amor de justicia y de paz por eso hacemos esta oración virgen maría mujer del adviento enséñanos a prepararnos para el nacimiento del hijo de dios tú que lo acogiste en tu seno y lo entregaste generosamente al mundo participanos de tu espíritu de santidad amparanos con plenitud de tu poder anímanos a seguir a jesús en la perfección de tus caminos adórnanos con la belleza de tus virtudes y danos la fortaleza que tuvo en pie y en medio de las incertidumbres de la vida no permitas madre que nos dejemos vencer por el sueño del desánimo la falta de esperanza o la desilusión aléjanos de tantas vanidades de que está lleno el mundo para que podamos gozar de serenidad personal y familiar para estar siempre vigilantes y atentos al llamado de dios y prontos al servicio de quienes más nos necesiten tomado de las reflexiones para tiempos difíciles leonidas ortiz losada recuerda queridos hermanos suscribirse a nuestro canal darle me gusta y compartir con todos sus amigos personas cercanas el santo evangelio para que cada día crezcamos más en el anuncio del reino de dios y gracias por su confianza por su cariño que tienen con los padres somascos que dios y la santísima virgen maría nos bendigan en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén feliz sábado para todos